Está bueno el pollo frito. Miren Don Blas, acá tenemos comiendo a María, miren. ¿Dónde Don Blas comía bien también, más o menos? Más o menos. Así disfruta María, miren. No le tiene lástima a ese pollito, María, miren. ¿Para qué va a andarle con lástima a ese pollito? No, 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 no. Es completa. ¿Y los novios María? Ahí están. No has hallado un novio ahorita. Ahí están. No. 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 Estamos. No. 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 Lo que está pasando también. mirenla, comiendo, tiene bueno el estómago, bien de lujo, que la gente decía que María estaba mal, que no sé qué, mirenla comiendo, fresquito y comida, pollito, montón de tajadas está comiendo María ahorita, manda con cuento.